Yo no tengo nada Él lo tiene todo porque lo heredó Solo tengo sueño y él mucho dinero Estabas contenta, eso es evidente Y ahora eres feliz Dices a la gente Y ahora vas con él por la calle de la mano Y publicas fotos muy felices, abrazados A los cuatro vientos dices que es el indicado Tú le bendices tu alma a quien no vale un centavo Ay pobre de ti Por lo que te espera Me das mucha pena Y ahora vas con él por la calle de la mano Y publicas fotos muy felices, abrazados A los cuatro vientos dices que es el indicado Tú le bendices tu alma a quien no vale un centavo Ay pobre de ti Por lo que te espera Me das mucha pena Mucha pena ¡Gracias por ver el video!